Pues todos queremos que haya gritos. El jefe Mancera insiste que el conflicto magisterial disidente debe ser responsabilidad del gobierno federal para solucionarlo. Es un conflicto que está presente en diversos estados del país, que nosotros lo tenemos que trabajar y enfrentar con toda responsabilidad. Lo estamos haciendo de manera coordinada, ¿en qué sentido? Pues en dar garantías como se han venido generando en los diferentes momentos. Utilizará la fuerza pública en caso de que los disidentes se confronten con la población capitalina. No queremos llegar a la confrontación, se lo reitero, pero les quiero señalar a los maestros que mi obligación es cuidar a la ciudadanía y cuidar a la ciudad. Y lo voy a hacer con toda responsabilidad. En tanto, el gobierno federal aún no tiene un plan B para conmemorar el 203 aniversario de la dependencia de México. Por su parte, el Observatorio Nacional Ciudadano propone reunirse con los dirigentes magisteriales disidentes antes de que se desate una confrontación civil. Necesitamos acudir a aquellos dirigentes del movimiento del magisterio a ver los problemas que le están ocasionando a un tercero, que son los ciudadanos que vivimos en esta ciudad. Los maestros disidentes insisten que no se retirarán del zócalo capitalino y si es necesario, darán el grito popular. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.